Esta es la nota, la nota, la nota Danielito, Danielito Y bueno, además del video, pues viene otro concierto importante en el extranjero, ¿no? ¿O no? Todavía no Pues todavía no... En Europa En junio, ¿no? Todavía no sé si usted es seguro Sí ¿Ya? ¿Han tenido oportunidad ya de tocar afuera? Sí, en el año 2011 En el año 2011 2012, ¿no? En el 2012 fuimos a Costa Rica En el 2011, Holanda, Bélgica, Francia ¿Cómo les fue allá en Europa? ¿Fueron festivales, pequeños foros, intercambios culturales? De todo De todo Fueron dos festivales, ¿no? Fueron tres festivales No, tres Tres festivales El Afrolatino en Bélgica, así también el... Polé, Polé Polé ¿En qué? Y el Festival de Danzas y Músicas del Mundo en el sur de Francia San Maizé Este es de niños, este es un festival infantil Que tuvimos la oportunidad también de dar talleres de Son Jarocho Con Edwin, con Demis Está ligado al trabajo del grupo de Son Jarocho Y los cursos con niños ¿Cómo se le da un curso a un niño? ¿Un curso de un taller? O sea, ¿cómo se le explica? ¿Cómo se le son? Pues más que nada no son como clases ni talleres Es como un concierto didáctico Nosotros lo que hacemos es que tocamos Son Jarocho Y como el Son Jarocho habla de animales, de naturaleza Intentamos hacer como un cuento Los ponemos a jugar, los ponemos a bailar, los ponemos a aplaudir, los ponemos a brincar Los ponemos a reír, los dormimos hasta un rato Y este, lo que nosotros intentamos más bien es que crean interés por la música en sí Ya sea el Son Jarocho o sea cualquier música Solo que nuestro filtro es el Son Jarocho ¿Por qué los ponen a dormir? ¿Por qué los ponen a dormir? No es como Michael Jackson Estamos unos ya se paren Nos ponemos a dormir porque como vamos a las escuelas Entonces los descansamos y ya nos vamos luego a dar los conciertos a las maestras No, pero eso es como para una relajación Sí, sí, porque es como todo este Como hacemos como un circuito prácticamente Hacemos ejercicios de psicomotricidad Hacemos ejercicios de memoria Y una vez que los tenemos bien despiertos Pues claro que los tenemos que aplacar Para que no se les vayan todas locas a las maestras Entonces los relajamos Y después de que los relajamos Acaba el concierto, se paran, aplauden Y si quieren más Pues los volvemos a poner a brincar Pero ya con las maestras y con los papás Y esto lo hicieron en Europa Que sí es un poco más fría la gente Claro, lo hicimos en Europa y hasta lo hicimos en la calle Nos poníamos afuera del Museo de Arte Moderno En el Pompidú Y cuando salían las excursiones de las escuelas Nos poníamos a tocar Y sin hablar el mismo idioma Interactuábamos así corporalmente con los niños Jugábamos y todo Y nos daban chuleta para comer El euro, el euro El euro, el euro ¿No tenían el sombrero abajo? Sí, sí, claro Vamos al sombrero Porque el charol es cada quien se rasga con sus uñas Le echaban a mi sombrito Y vendíamos cinturones a 50 euros Sí, no, poníamos el fuera Vaya El disco se regalaba Decían, esos son de México Sí, son de México Llegábamos y era un tiradero Vaya Tenemos el puesto En la roca, cheleando En la calle Esos son de Veracruz Buena experiencia, ¿no?